Por primera vez desde el cambio de gobierno, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba Medina, recorrió los trabajos de construcción de la ampliación de la línea 12 del metro, en particular la Colonia Primera Victoria, en Álvaro Obregón, donde vecinos han denunciado daños en sus viviendas. Durante el recorrido, en el que también estuvo la alcaldesa Laida Sansores, los vecinos expusieron los daños en sus viviendas, como fisuras en muros. Obras de E-12, suspendidas por falta de programa de protección civil de acuerdo con un censo de la Autoridad Capitalina, son 160 viviendas. Las que presentan afectaciones, de las cuales 20 están sometidas a trabajos de recimentación por la gravedad del problema. El secretario Esteba Medina señaló durante la visita de inspección que, se tiene un programa para que en las mesas técnicas, se puedan verificar los trabajos desde las casas que presentan daños menores, hasta las que están ya en el proceso, de reconstrucción total y cimentación, todo esto en colaboración con la Alcaldía de Álvaro Obregón, lo anterior pese a que el 30 de enero, contrario a las declaraciones de los habitantes de la Colonia Primera Victoria, la Secretaría de Obras y Servicios aseguró que la construcción de la ampliación de la línea 12 del metro no dañó las viviendas, sin embargo, absorberá los costos y trabajos de rehabilitación, estudios previos demostraron que las fallas en los inmuebles no son el resultado de las obras de las obras de la ampliación de la línea 12, sino del asentamiento de los inmuebles en un suelo de relleno. La autoconstrucción y la falta de mantenimiento de las viviendas, justificó la dependencia. Por su parte Sansores San Román indicó, durante el recorrido que, existe buena voluntad de atender todas las necesidades e impulsar que se haga lo más rápido posible, hay cinco empresas trabajando con el objetivo que los vecinos dejen de tener incertidumbre, que ha sido muy dolorosa. Para los vecinos afectados, asimismo insistió en que esta problemática fue heredada, por la administración anterior, por lo que, esto, los daños, no es una responsabilidad de este gobierno. CDMX El peligro continúa latente en el transporte público de la CDMX. CDMX Obras de L12, suspendidas por falta de programa de protección civil CDMX Deslindan a línea 12 de Dañosa.